Julián Álvarez compartió con sus fans la confusión que se suscitó el fin de semana cuando muchos de sus videos musicales fueron bajados de YouTube, comentando que las cuentas que se bajaron eran piratas y su compañía disquera se hizo cargo de denunciarlas para después subir todo su repertorio a un canal oficial. El cantante dijo que tras liberarse de la investigación del Departamento del Tesoro, poco a poco ha ido retomando el uso de las plataformas. También en la plataforma Spotify, la música de Julián Álvarez Norteño Banda ya está oficialmente como tiene que ser a través de la compañía. Música legal, música con los permisos y con toda la... como tiene que ser, el paso a paso lo que se tuvo que realizar y bendito Dios, ya es algo que podemos cantar como una victoria más. Además confirmó que tras finiquitar este problema legal, su música ya puede escucharse de manera oficial y conforme avancen los días se anularán los canales falsos de él. Estamos contentos porque ya están todos los discos, ¿verdad? Los discos ya en Spotify, ya. Todos los discos en Spotify, ya están. Siguen las siguientes... Siguen las... Siguen las... Las... Y van a llevarles a la redundancia. Lo que sigue son las próximas o las siguientes plataformas y pues esperamos que también sea pronto. Cada plataforma tiene sus reglas. Para hoy, Ernesto Buitro. No me tome y le doy para adelante. No cualquier batalla dobla a los gigantes. Una a la mesa llegan los gigantes. Ahí está, ya está todo organizadito. La plataforma que debe de ser y las que no eran ya los bajaron. Que así tiene que ser. Porque ahorita obviamente los dejaban a ver los derechos. Pero ahorita ya que ya tienen ellos la otra vez, ¿no? El poder. La cuenta oficial. Oye, en ellos... Oye, en ellos...